Tras combates en el Putumayo y Caquetá, entre el ejército y los comandos de frontera de la segunda Marquetalia, las autoridades reportaron varias capturas. Seis disidentes, entre ellos alias Grande, cabecilla de una comisión y quien lideraba los combates con el frente Carolina Ramírez de las disidencias, fue capturado. Otro resultó herido y se le brindó asistencia médica por un enfermero militar y fue trasladado en helicóptero a un centro asistencial. Durante las operaciones se logró la incautación de dos fusiles, proveedores, abundante munición, equipo de comunicaciones y material de intendencia de uso privativo de las fuerzas militares. De esta manera, la sexta división del Ejército Nacional, en su trabajo articulado con las diferentes instituciones que hacen presencia en el territorio, continuará adelantando operaciones militares con el fin de garantizar la defensa y seguridad de la población civil de la Amazonía colombiana.